¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no niego mi bandera Pero por mi madre voy a seguir Cantando la bomba y fran Pero por mi madre voy a seguir Cantando la bomba y fran Yo no niego mi cultura Yo no niego mi bandera Yo no niego mi cultura Yo no niego mi bandera Pero por mi madre voy a seguir Cantando la bomba y fran Pero por mi madre voy a seguir Cantando la bomba y fran Yo no niego mi cultura Yo no niego mi bandera Yo no niego mi cultura Yo no niego mi bandera Pero por mi madre voy a seguir Cantando la bomba y fran Pero por mi madre voy a seguir Cantando la bomba y fran Yo no niego mi bandera Yo no niego mi bandera Cantando la bomba y fran ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La bomba y plena, pero por mi madre voy a seguir cantando. La bomba y plena, pero por mi madre voy a seguir cantando. La bomba y plena, pero por mi madre voy a seguir cantando.